¡Suscríbete! La selección boliviana de fútbol, César Farías, ha tenido que hacer una inversión económica importante con jugadores, como es el caso en el cual tiene prácticamente la cuota extranjera completamente llena, con Caín Fará, Sergio López, Víctor Figueroa, Francisco Fridiseuski, Nicolás Silva y Ricardo Adé. Son los jugadores ecuatorianos, los jugadores internacionales que forman parte del elenco oriental. Es importante recalcar que algo no oficial es que lo más posible que no continúe Caín Fará, defensa central argentino en el cuadro oriental. Si ese cupo se libera, estaría listo para la llegada del futbolista boliviano. Para contar un poco a la gente y contextualizarle cuál es la situación del cuadro oriental, Sociedad Deportiva Uca es el equipo más longevo del fútbol ecuatoriano, pero que lamentablemente no ha podido dar una vuelta olímpica, ni siquiera clasificar una Copa Libertadores de América. Sus directivos creen que es de este año, por eso la inversión económica por los jugadores mencionados y también por Farías. Recordamos que Farías llegó a medio año o antes de finalizar el primer semestre tras la salida de Bidoglio. A la llegada de Farías y viendo un poco las necesidades del equipo, él ha advertido que necesita otro volante de marca, a pesar que existen jugadores como Edison Caicedo, Edison Vega, Johnny Quiñones y Sergio López. Pero la característica que él había mencionado del futbolista boliviano es importante para las pretensiones que tiene el club en alcanzar, en tener un año histórico, por lo menos clasificándose a Copa Libertadores de América.